Se cumple el segundo día de la Feria Internacional Barranca Bermeja Destino de Inversiones, con una programación variada donde se contó con la participación de invitados especiales como Chartán y además emprendedores como Alisson Avendaño de 10 años de edad, Emprendedora Digital y Daniel Molina, quienes compartieron con los asistentes sus conocimientos en temas como el emprendimiento, la innovación, marketing y experiencias de cómo soñar en grande. Hola a todos, Dios los bendiga, mi nombre es Alisson Avendaño, soy hija de Dios, tengo 10 años, soy emprendedora digital y soy CEO de Digital School, mi escuela digital de emprendimiento para niños hecha por niños, donde enseño niños de 6 a 14 años cómo convertir una idea, sueño o talento en un emprendimiento con propósito, impulsar a través del marketing digital. Para mí es tan importante emprender a corta edad porque como generación tenemos la responsabilidad de hacer un cambio en el mundo y que mejor hacerlo con emprendimientos, iniciar algo nuevo con propósito y generar un gran impacto en el mundo positivamente. Claves como la perseverancia, disciplina y preparación fueron puestas en este escenario para dejarle a todos los asistentes la motivación de no rendirse al querer cumplir sus sueños. Bueno, es de gran importancia ya que permite que la mayoría de personas que habitamos en Barranca y que venimos de afuera conozcamos los emprendimientos, las empresas, la capacidad laboral que tiene Barranca Bermeja, el talento humano que hay en Barranca Bermeja, el tipo de emprendimientos, el tipo de empresa, todos los servicios que tenemos disponibles para brindarle no solo a Barranca Bermeja sino al resto de Colombia. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a que asistan a esta feria que irá hasta el 4 de noviembre en Espueventos Barranca Bermeja. Gracias.